Si quiero hacer dinero, menos trabaja conmigo, ya estoy tan millonario, que si quiero me refiero. Te refiero cada tiro y no hiciste un plaga, me dijeron que no es que como pusiste un plaga. Los locos saben que por ti yo no voy a duchado, madre, por las favores, por el sol y el pavo, ya estoy equivocado. En tu presión, mi amor, ustedes nunca han guerrido, si ahora te cabrón que solo yo se... La manada, donde la tiguerada, quemando de la verde, me dio el pelo uniformada, el cuello y yo en el vino y la muñeca cogelada. Tú dices que la tiene el cuero, tú no cu... Cante, 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 cantería, cantería.